No No vas a verme sufrir No vas a verme llorar Si ya te he perdido No No te preocupes por mí Ni crees que voy a rogar Que vuelvas conmigo ¿Ves? Que todo llega a su fin Que nuestro amor terminó Siendo tan grande Y hoy Si amor me dan Si adorar Y si al olvido me tiran También puedo olvidar Ves Que todo llega a su fin Que nuestro amor terminó Siendo tan grande Y hoy Si amor me dan Si adorar Y si al olvido me tiran También puedo olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!